Empezaré con una sensación y acabaré con un par de razones. Las sensaciones de que me he quedado descorazonado por la brecha que hay entre el título de esta PNL y el contenido. Descorazonado porque me esperaba realmente que lo que estuvimos comentando en la comparecencia del señor ministro fuera entendido. Que el resto de los modelos, y hablábamos entonces del modelo del empleo, cómo se precarizaba, afectaba al modelo de seguridad que algunos llaman laboral. Y que el factor humano parece que no acabamos de entender cuando el término se politiza en esta Cámara lo mismo. He hecho búsqueda y desde la segunda legislatura ya con UCD hablaban de un enfoque básicamente esencialista. En el que el factor humano se asociaba a la propia personalidad del accidentado. Y creemos que, bueno, viendo el resto de las iniciativas, otras fuerzas progresistas ya desde el principio de la democracia han planteado que no se nace, sino que se hace. Y que es al final, en último término, es la tribu la que acaba educando y el ser humano poco a poco tiene que ir modificándose así. He traído una infografía sobre sesgos cognitivos que creo que es un tema bastante interesante a tratar como información en la que no estamos hablando de cambiar la forma de pensar, sino de los estímulos. Por favor, he dicho que es muy difícil. Si hay que negociar textos y sé que hay varias transaccionales, yo invito a los señores que tienen el trabajo pendiente que salgan de la sala. Es muy molesto para el que interviene tener los murmullos en esta comisión. Muchas gracias. Si no, los estímulos, decía, que dan lugar a pensamientos y a errores humanos. Eso creo que es fundamental y es a lo que además podemos aspirar a cambiar. Estamos hablando de cambiar el modelo y de cambiar no las causas inherentes al accidente o causas, digamos, últimas, sino las causas primeras, que han desencadenado una cadena de sucesos que han llevado a la accidentalidad. Por eso, creo que es una información que hay que tener en cuenta cuando la propuesta del señor Óscar sea tenida en cuenta, que apoyaremos, por supuesto, de que el factor humano sea evaluado en su totalidad, no solo únicamente a lo que decía el ministro en cuanto a las campañas de comunicación sobre distracciones y en cuanto a las campañas de comunicación con testimonios de víctimas, sino, ya digo, el modelo completo y la cadena entera de errores que se cometen no justo antes del accidente, sino como modelo y cómo entendemos que hay que llevar una tonelada de acero por la vía. Y esa es la posición que vamos a tener y quiero anunciar también que vamos a apoyar esta posición porque creemos que es necesario, pero desde luego no nos quedemos solo en la persona, en el accidentado o en la víctima, sino en el modelo global, que es al final el que está condicionando estos accidentes.